La ciudad de Buenos Aires es la capital del país y a pesar de sonar reiterativo es la mayor ciudad cosmopolita de Argentina y un centro importante para toda América Latina. Reconocida a nivel internacional, Buenos Aires es el lugar donde se manifiestan un sinfín de culturas de influencia europea y otras propias de esta región, pero también coquetos paseos. Comencemos con esta lista de qué hacer en Buenos Aires. Avenida 9 de Julio. No podemos ir a Buenos Aires y perdernos llegar a la avenida 9 de Julio, la avenida más ancha del mundo, ubicada en el centro de la ciudad y conocida por supuesto porque en el punto medio de sus tres kilómetros de longitud se encuentra el obelisco, un monumento histórico que recuerda el lugar donde la bandera nacional fue izada por primera vez en Buenos Aires en 1812 y es todo un símbolo de la ciudad. Caminito. Caminito es la calle más famosa de todo Buenos Aires, además de la más colorida y visitada, ubicada en el corazón del barrio La Boca. Lleva el nombre en homenaje al tango compuesto por Juan de Dios Filiberto y esto le ha dado un valor cultural enorme. Las viviendas de colores son llamadas conventillos y albergan muchas historias. Además, en Caminito es posible conocer otros atractivos como el Museo de Bellas Artes o el Museo de Cera, teatros y centros culturales y por supuesto el Estadio de Boca Juniors. Cementerio de la Recoleta. Este famoso cementerio de Buenos Aires, ubicado en el barrio Recoleta, se inauguró en 1822 y contiene las tumbas de personas muy reconocidas, como es el caso de Eva Perón, una de las tumbas más concurridas. Es reconocido por su valor arquitectónico y muchos de sus imponentes mausoleos y bóvedas, que son obras de importantes arquitectos, han sido declarados monumentos históricos nacionales. Palacio Barolo. El Palacio Barolo es un edificio de oficinas sobre la avenida de Mayo y su gran historia y arquitectura le dio la categoría de monumento histórico nacional. Fue inaugurado en 1923 con un diseño del italiano Mario Palanti y debido a la admiración de éste por el poeta Dante Ligieri, incluye increíbles analogías y referencias a la divina comedia. Además, en cercanías al Palacio Barolo, en el barrio Montserrat, se ubica la Plaza del Congreso, aunque también se la conoce como la Plaza de los Dos Congresos. Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo se encuentra en el microcentro porteño, en el barrio de Montserrat, y es el lugar donde nacen algunas de las avenidas más importantes de la ciudad. Desde la Plaza de Mayo es posible conocer varios de los principales monumentos y puntos de interés. Uno de ellos, la Casa Rosada. La Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina y fue declarada Monumento Histórico Nacional. Su color característico y la historia que alberga lo hicieron uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. Posee el Museo de la Casa de Gobierno, con objetos relacionados con los presidentes del país. El Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo. Fue un cabildo colonial fundado por Juan de Garay en 1580. El edificio fue restaurado, reconstruido y reformado en más de una oportunidad y en 1933 fue declarado Patrimonio Histórico Nacional. Además, desde la Plaza de Mayo es posible conocer la Catedral Metropolitana. Es por su jerarquía el templo católico más importante del país. Lo más interesante para apreciar es su arquitectura con su estilo neoclásico, pero además su cúpula, sus pisos de mosaico y el altar. Además, el cambio de guardia de los granaderos cada hora impar y el posuleo que custodian con los restos del general Don José de San Martín. Shows de tango. También tenemos la posibilidad de presenciar los mejores espectáculos de tango en Buenos Aires y para esto contamos con varias opciones. Una de las más conocidas es La Esquina Carlos Gardel, por supuesto, en homenaje al músico. Otro de ellos es Señor Tango, cuyo show se caracteriza por un escenario giratorio y un gran despliegue de artistas. Pero estas son solo algunas de las opciones y en relación al tango también podemos asistir a una clase de tango. Además, para empaparnos más con la cultura argentina, se puede visitar el Museo de Gardel, en Abasto, la casa que habitó el cantante y compositor junto a su madre. Teatro Colón. La historia del Teatro Colón comenzó en 1857 en un edificio ubicado en la Plaza de Mayo hasta mudarse a su edificio actual, en el que se tardó 20 años en ser construido, hasta su inauguración en 1908. Su historia destaca la participación de cuerpos artísticos de mucho talento a nivel mundial y es una de las joyas de la ciudad porteña. Feria de San Telmo. La Feria de San Telmo tiene lugar en la Plaza Dorrego, en el barrio de San Telmo, uno de los más antiguos de la ciudad. Es una feria de antigüedades y cuenta con alrededor de 270 puestos. Está abierta solo los domingos de 10 a 17. Pero además, en San Telmo podemos llegar hasta la esquina de la calle Defensa y Chile, donde se encuentra una escultura de Mafalda. Ahí precisamente comienza el Paseo de la Historieta, un circuito que termina en el Museo del Humor en Puerto Madero y que rinde homenaje a los personajes más famosos del cómic argentino. Puerto Madero. Puerto Madero es un moderno barrio de Buenos Aires, con elegantes rascacielos donde podemos conocer y cruzar el Puente de la Mujer, que cruza precisamente el Río de la Plata. En Puerto Madero se encuentra la Fragata Ara Presidente Sarmiento, el primer buque escuela moderno que tuvo la Argentina, construida en Inglaterra y que realizó 39 viajes alrededor del mundo, recorriendo en total de 1.100.000 millas marinas. Además, en Puerto Madero se ubica la reserva ecológica más grande de Buenos Aires, que posee más de 2.000 especies de animales y unos hermosos miradores al Río de la Plata. Además, si nos gusta y disfrutamos mucho los paseos por los museos, tiene una oferta increíble y para todos los gustos. Uno de ellos es el Museo de Ciencias Naturales. Cuenta con diferentes salas que invitan a descubrir el mundo de la naturaleza y algunos de sus sectores son el acuario, la geología, la paleontología y muchos más. Además, para apreciar el arte hay muchos museos. Algunos de ellos son el Museo Nacional de Bellas Artes, el Malva o el Museo de Arte Decorativo. El Museo Histórico Nacional, que conserva el patrimonio histórico del país, lo que hace que sea una visita ideal para conocer la historia argentina. También se encuentra el Museo Etnográfico Juan Ambrosetti y hay muchos otros museos de temas muy puntuales como el Museo Evita, el Museo de los Niños, el Museo Malvinas, el Museo del Automóvil o el Museo del Agua y la Historia Sanitaria, entre otros. Librería El Ateneo. La librería El Ateneo está ubicada en plena Avenida Santa Fe y catalogada por un periódico británico como la segunda librería más hermosa del mundo. Es la librería con mayor cantidad y variedad de libros de Buenos Aires y cuenta con más de 120.000 títulos. Su nombre se lo dio el antiguo teatro Grand Splendid, que funcionó previamente allí, y para tener en cuenta su cúpula es una pintura al óleo que representa el fin de la Primera Guerra Mundial. Un paseo por Palermo. El barrio de Palermo en su totalidad es uno de los más llamativos, gracias a los diferentes y variados puntos turísticos que posee. Entre ellos podemos nombrar la Plaza Serrano, una típica plaza urbana con mucho arte callejero, artesanos y bares muy pintorescos. El Jardín Botánico es otra de las opciones. En Palermo también se encuentra el Rosedal, uno de los más bonitos, y junto a él el Jardín de los Poetas. Y todos estos paseos que estamos comentando en Palermo son gratuitos. Además hay otros lugares muy bonitos como el Jardín Japonés en el Parque 3 de Febrero del barrio de Palermo, un jardín con estanques, exhibiciones y paisajes japoneses, además de un vivero y un restaurante de sushi. Y además en el Parque 3 de Febrero también podemos encontrar el Planetario Galileo Galilei. Otro recorrido interesante que se puede hacer en Buenos Aires es volver el tiempo atrás a través de los tradicionales cafés de la ciudad de Buenos Aires, como el Café Tortoni, testigo de las épocas doradas de Buenos Aires y del paso de famosos y prestigiosos artistas, periodistas y también escritores. Muchos eligen también Buenos Aires para recorrer la vida nocturna de la Avenida Corrientes, que es la cuna de artistas, de bares y de teatros porteños. Y sí, hay un sinfín más de actividades que se pueden hacer en la ciudad de Buenos Aires. Pero estas son nuestras propuestas, nosotros llegamos al final del vídeo, espero que les hayan servido y hayan tomado nota para su hermosa estadía en esta hermosa ciudad. Nos vemos en el próximo vídeo y no olviden suscribirse.